Esta película tiene uno de los clímax más aburridos que he visto en muchísimo tiempo. Gemini, no confundir con Gemini Man ni Geminis ni nada de eso. Gemini, dirigida por Aaron Katz, un director bastante joven, conocido por haber dirigido Tierra a la Vista hace ya unos años, nos trae esta película que para mi gusto es bastante pretenciosa. Protagonizada por Zoe Kravitz, de la que no sabíamos nada desde hace muchísimo. También cuenta con la aparición de Lola Kirk y de actores que no sé muy bien qué hacen aquí, John Cho y Nelson Franklin. No entiendo muy bien qué aportan ni en el argumento ni por qué han decidido entrar en este proyecto. Me da la sensación de que es más un trabajo entre amiguetes, aunque es una suposición, porque claro, no sé si toda esta gente se conocía antes de hacer la película. Empieza con un estilo bastante indie, hay que decirlo, con una estética bastante minimalista y, bueno, con tendencia a ser elegante o querer serlo. Y después se convierte en una película que hemos visto ya 800.000 veces. El falso culpable. Lola Kirk interpreta a una agente, a una asistente, que trabaja con el personaje de Zoe Kravitz, que es una actriz muy conocida. Todo cambia cuando esta actriz es asesinada y todo el mundo piensa que su asistente ha sido quien la ha asesinado. Entonces ella se pone a investigar qué es lo que ha pasado ahí. Lo hemos visto millones de veces y seguramente que cuando descubráis el giro de guión pensaréis ¿Una hora y media para esto? ¿En serio? Definitivamente aquí la que mejor está es Lola Kirk, la protagonista, y bueno, tiene algún que otro momento bastante bueno con la escena de Nelson Franklin, pero que tampoco se podría obviar esa escena y no pasaría nada, así que no entiendo muy bien cuál es el objetivo de esta película. Lola Kirk se tiene que echar la película a la espalda y la pobre Gus, claro, tampoco puede con todo. Zoe Kravitz no es que tenga un gran talento para la interpretación, o al menos aquí no se aprecia, pero el problema es la historia. Es aburrida, la hemos visto millones de veces y el desenlace está más visto que los balconcillos de madera. No sé qué deciros, no me ha gustado, creo que en ejecución tiene un pase, es una película que está bien hecha y punto, no mucho más. Y si quieres hacer este tipo de thrillers mezclado con un pelín de comedia bastante ligera, pues creo que no es la manera. Desde luego el guión es bastante flojo y no sé, como... No entiendo cómo este tipo de películas llegan a producirse y se invierte dinero en producir cosas que ya se han hecho muchísimas veces. No le veo el sentido a esta película y la verdad es que me ha parecido bastante aburrida. Y lo de pretenciosa lo digo porque estéticamente se intenta dar un aspecto de película un poco más intelectual, entonces ese tipo de cosas me chirrían bastante. Si no vas a hacer una película de ese estilo o intentas presentar al espectador un tipo de ambiente concreto, luego no me cambies de tercio y me muestres otra cosa porque confundes al espectador y al final acabas decepcionado por muchísimas cosas. Total, un poco, bastante desastre la peli. Para mí Gemini es un 4 y medio, creo que es una película que es carne de película para televisión por la tarde y el final va a seguir siendo igual de predecible. Yo quería verla y tenía curiosidad por ver a Zoe Kravitz en algo, porque yo sé que esta chica pues quería actuar de forma un poco más habitual y quería verla aquí. Y al final me he quedado con Lola Kirk, que creo que es la que mejor trabajo hace en la película y en fin, la historia pues bastante decepcionante. Si la habéis visto me encantará saber qué pensáis aquí abajo en los comentarios porque ya os digo que me parecía curiosa y me ha decepcionado un montón. Así que ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal al que subo 3 vídeos sobre cine cada semana. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. 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 Gracias por ver el video.